Bienvenidos a La Mermelada, estamos en una edición especial desde la calle. Yo soy Nicole Willacks y nos hemos perdido con la miroquesilla buscando la marcha vacadora. Pero ¿dónde estoy yo? ¡Con puras banderas arcoiris! ¡Productor demonio marxista! ¿A dónde me has traído? Pero igual, vamos a preguntar a la gente, ¿qué es lo que opina? ¿Qué opinas de los heterosexuales? No, me caen bien su vida con ellos, la vida es mía. Es que hay muchos, hay muchos ya, por eso estamos haciendo esta marcha. Tal vez la mayoría, que a veces tengo mis dudas, pero creo que es simplemente una preferencia sexual más. Que son libres como deben de ser, igual como lo somos nosotras. Somos personas totalmente libres por el simple hecho de tener una diferente opción sexual. No nos hace ni más ni menos. Creo que no deberían discriminar a las demás personas. ¿Y qué opinan de los heterosexuales? Ay, que no hay. Que ya no hay nada. ¿Ustedes piensan que las amigas que se besan son la mejor compañía? ¿Cómo diría Rosalía? No. Amigas no. Las amigas que se besan. Por supuesto. Y dinos, ¿las amigas que se besan son la mejor compañía? Sí. Hay que fortalecer la amistad. Obviamente. Sí. Creo que me da curiosidad. ¿Y tú ya viste Lightyear o prefieres ver Lilo y Stitch? Cualquiera de los dos. Ya escucharon. Dime, ¿tú ya viste la película Lightyear? No, no. Por eso te acabo de ver más lesbiana. ¿Tiene planes? ¿Deberías advertir de películas que tienen besos heterosexuales? No, es como advertir que hay un gatito en la película. Si hubieran dos personas heterosexuales besándose no iría nada. Es algo tan simple y es amor. No están generando odio ni nada para pedir que los niños vean ese tipo de películas por un beso lésbico. Papá, si me ves es broma. Nosotros les enseñamos a ellos al momento de la espera. Que esa torta o ese jugo delicioso va a ser disfrutado de una mejor manera en un tiempo posterior. ¿Tú crees que la mejor forma de decirle a un adolescente que se cuide es decirle que el sexo es como un jugo delicioso que tiene que esperar después para comerlo? ¿O cuál sería una mejor forma? No, yo creo que nosotros, al menos yo que soy madre, tener hijo adolescente hay que hablarle y aceptar tal como es su sexualidad. Porque hoy en día ya creo que esos se están perdiendo. Hay padres que no aceptan. Yo creo que el mejor es aceptar a un hijo tal como es y quererlo. ¿Los colegios deberían implementar educación sexual? ¿Ustedes creen que el sexo es como una torta que debe comerse después o ahorita? Ahorita, hay que disfrutarlo ahorita. La torta es dulce. Bueno, depende también mucho de la persona. Por ejemplo, yo preferiría esperar, sinceramente. Todos somos libres de comer nuestra torta cuando queramos. Muchas gracias. Es tu opinión personal. Si tú quieres esperarte desde el matrimonio, piola. Hay personas que no lo hacen, también se tiene que respetar. Me parece muy importante informarse de todos los métodos anticobsensivos que hay. Que vivan la vida y que el sexo no es malo. No creo que debes limitarte a que acá a largo plazo, a que te cases recién que descubras la sexualidad. La educación sexual debe llevarse desde pequeño. Claro, con diferentes palabras que a un adulto. ¿Tú crees que la mejor forma de cuidarse es la abstinencia? Creo que la mejor forma de cuidarse es con condones. ¡Sobrino! ¡Sobrino, un saludo! Bueno, sobrinos, nos dijeron que nos equivocamos de marcha, pero ya estamos aquí. Errar en su mano. ¡Miren esta multitud! Bueno, lo importante no es la cantidad, sino la calidad. ¿Podemos hacer unas cuantas preguntitas? Ok, gracias. Dice que no. Estamos un poco confundidas. ¿Esta es la marcha del orgullo o qué marcha es? ¿De los orgullos? ¿De los orgullos? ¡No! No, esta es una marcha democrática. Estamos en contra de este gobierno comunista. Y mire, yo estoy sorprendida porque la marcha del PRAI, del PRAI, tiene como 10 cuadras llenas. ¿Y acá no? ¿Por qué la gente no está viniendo? Eso es lo que yo digo. ¿Por qué no vienen acá también? Si todos somos peruanos, estamos defendiendo a nuestro país. No sé. Ahorita han convocado a ustedes a este nuevo GLTB y no sé qué tantas cosas, pero bueno. ¿Usted qué opina de los heterosexuales? No respeto su opción. ¿Qué le puedo decir? Entonces, hay que respetar la opción de los heterosexuales. Por eso le digo, pues hay que respetar. Hay bisexuales, heterosexuales, tantas cosas que se ven en este mundo que es decisión de cada persona. ¿Y usted cree que la decisión de todo el país en la votación hay que respetar o no hay que respetar? Se tiene que en sí también respetar, pero con todo lo que está pasando en este país, con todo lo que sale, ¿qué está pasando con este país? ¿Y acá por qué no ha venido tanta gente? ¿Qué ha pasado? Esta marcha no es una mega marcha como la que estamos acostumbrados a hacer. Es una marcha de todo en donde todos los que hemos podido, hemos querido salir hoy día a protestar. ¿Y qué opina de los heterosexuales? Yo estoy en mi marcha democrática, no opino de esos temas. Ya, señor, déjeme hablar. Ok, hemos venido buscando la miroquecilla, ¿dónde está? Ya la perdimos. Le dijimos que viniera al centro y seguido al Central Park. Y bueno, sobrinos, hemos querido seguir preguntando a la gente, pero ya no había más gente que preguntar. Muy poquitos han venido, pero seguiremos informando. No se pierda el próximo episodio de La Mermelada.